Solo nuestra resolución de desagremencia Que el ganado no se compre el caso Me estoy haciendo mas muchachos Levantala, tienes que levantarla Como haces capa Con Willy No, con X no Tienes que despegar las alas Y te lanzas con... Aprete X y despegue con las alas Esto era mi Tienes que romper todo lo que te marque Ustedes apuestan Nitear Y con la X pueden volver a volar No, no, no pero tenemos que irnos no sé dónde está bien yo sigo presidenciado siempre no bueno me voy a san raro no termina bueno no ya empiezo a entenderla como se usa sí y la que ha hecho ahí como un avión se murió ian ah la puta madre me han bajado ah ustedes vayan yendo por allá miren que no tenemos no podemos morir ahora no no me digas que está acá arriba genial a ver si está acá bien está más cerca que yo esta es la mk1 esta es la mk1 ahí tengo que subir a la opositor pero no me vente no me rompas a mí desde aquí no perdón sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se subió y se cayó se pasa para no me puede matar ian que has abandonado no no un asesino no lo mates, no lo mates, no lo mates, que es un aceite de plata bueno, bueno por favor ian, pelea a los venezolanos, a los machetes ven acá a los machetes se han matado se me hace que si ya voy con todas las ruedas pinchadas me mató no estoy con la chica vamos todo en esto vamos todo en esto subite yan, subite, subite en que quieren ir pc no, soy de de play 4 un saludito para alex demon senpai que hacen ustedes? yo estoy intentando ir pero que en que estan? en que estan? no 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 con la ametralladora digo no no pero que ha pasado? que no 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 disparo pa a 1 una 5 no No, boludo, no, no, me voy a matar ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Vamos 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 ¿Qué va a empezar mi edificlo? Claro Bueno, me espero, me espero, me espero Andalo, mandalo el TVTuber, el TVTuber recto Dale, dale, dale Y lo sacó el bingo Pará, pará, pará Pará Pará, que lo estoy intentando Pará, que lo estoy intentando Pone bien Ahí está, ahí está Ahí está, ya ando bien Ya conduzco bien A ver Ché mexico, no lo arrastan Para atrás Pará Jajaja Mi compañera te mandó al p*** Jajaja No me lo porto ahí Pasamos con hacer Estúpalo Jajajaja Jajaja Digo No caminan Jajaja No, no me dispara a mi Voy para... no, no, voy para misiles Voy para los misiles para la otra dirección También El 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 que han hecho expliquenme que es lo que han hecho dispara los autos por favor es un conjunto de árabe culio que están tonteando el helicóptero todos los helicópteros que hay que están haciendo ustedes a ver yo me pongo a disparar yo me pongo a disparar déjense de tonte a ustedes dos por favor abran fuego todos los helicópteros los helicópteros Ian los helicópteros 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 Vamos, vamos, sacamos de acá tenemos que salir Estoy más manejando, estoy más manejando Y yo Pone las flechitas mirando en la cabeza para ponerte la máscara Estoy con la máscara, estoy con la máscara a la vez No, 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 perdón, ponete la máscara Estoy con la máscara Dejad, dejad, no queremos perder Genial, se han muerto los dos Covernos, covernos, covernos Subanse Ya hemos perdido Por ton tía beche Son Amigo que culiados que son A mi después vi como me voy alían al frente de mi capao boludo Salí volando y intentarme arriba de mi capao boludo A ver, yo disparo esta vez los misiles, me han cansado ustedes ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ese es ese Vamos compañeros, si pueden Bueno pueden adelante para poner música ya ahora Al pingo ¿Puedes hacer que con los misiles? Si A ver como va a haber quedado Nico dispara A ver como va a haber quedado Dale, 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 completamos la misión ahora Dale, 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 completamos la misión ahora Dale, vamos, che Dale, vamos, che Vamos, che, vamos, vamos a morir y vamos a morir, Ian Que, van a morir este y van a morir si el pobre es que eres súper barbada No, no Dale, vamos, che, dale No, ya vamos, perdi Muy hermoso, perdi No, todavía tenemos una vida, tenemos una vida Dale, che, no perdamos, no perdamos, che Oh, genial Che, no la parán, ¿cuál está más esta, no? Covid Ay, Dios Si, no Bueno, déjame tonti esta vez Vamos, vamos, no, pero no, no te lo llevé de pleno Lo mató Por Dios, che Dale, vamos, che Che, que me llevan No te lo llevé de pleno No te lo llevé de pleno Ah, no me jodas ¿Han visto lo que ha pasado? ¿Qué pasó? Yo derribé un helicóptero Y el cadáver del helicóptero Le cayó encima al avión Lo tengo, lo tengo filmado, lo tengo filmado Está re muerto Está re muerto el culado Joder No, no te lo llevé de pleno No te lo llevé de pleno ¿Han visto? ¿Han visto una cana? ¿Como en el helado? ¿Han visto una cana? ¿Como en el helado? Esta es Marius, ¿hasta cuándo estás? Y hasta las 6, por así, hoy estoy sin sueño, así que. Vamos, está en buen rato en directo. Si querés jugar, podés manda tu ID. Soy de PS4. Los cañones de tanques, yo soy de España, eso tira cañones de tanques. Hijo de puta, deja de mandar el spam del Intagrem, lo voy a bloquear a este, a este, lo voy a banear de usuario y ya fue. No, 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 no. Dato, lo que estoy pensando es banear. Che, déjenme tontear a ustedes. No importa que seas de España, igual que... Igual te deja unirte. Que salga de la Liga 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 de la Liga. ¡No se le da la Liga de 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 la Liga! Aaaaah, hijo de puta. Están todos los directos mandándome cosas. Que alguno ponga música así. ahhh, a ver si esta bien salió bien ¿que? ¿que pasa? ¿que pasa? ¿como? al punto amarillo que hay si me diste ganate al pingo te voy a este a punto de bloquear chango ya se que puedo volar lo acabo de banear ahora si ya puedes seguir con la conversación no, no se reí porque lo bañé si, me caí pero no lo mates dale hay que llevar remolque tenemos que llevar remolque dale vamos ah el artista puede seguir si quiere jajaja ay dios instagram total un 190 no quiero a que otra misión hacemos? quieren hacer esta o sea o hacemos las preparativas para el casino? no otra más de esta y voy ¿como fue esa respuesta? en un rato me voy bueno hacemos una más de esta y que va? ahorita me estoy mmm ahi le quita el van a este si si llega a decir algo más ay que dejo de puta ujero ese fue ya ese porjero yo me tengo que ir también bueno bye bye no 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 si si le he dicho que me pase la idea pero no no lo pasa uuuh está en esto de que atacan en los clubes vengan ayúdame se da si si son npcs son npcs pero si no voy no ah no si si no para ya voy ahí pedí el helicóptero en la playa en la playa vayan yendo ustedes nos vemos chonquitos nos vemos pueden ser igualmente duerman duerman si es que dormimos ah que pasa no se bueno hagamos esto del negocio y voy a te voy a dormir o hacemos una más ah genial mía ah bueno entonces para que no te puteen terminamos esto y vamos ok acá me morí ah se nota que te quiere no se nota que te quiere no y y y ah re hincha bola ah el típico que quiere pelear con todo bueno vamos en el desierto en el desierto bueno pero acaso y porque eran los más baratos si quieres que yo me vaya ya no en el paleta no hay no el negocio de la coca eh no solo hay de maquitas allá no me acuerdo porque compré este ahora que lo pienso ahora que lo pienso no sabía entonces pero no hay de no en el sepente que lo que hacen es que se quedan los jugos los jugadores si no hay de no en el colores Si Deja pisar al micrubb Uy que perduro Todo el mundo quiere 2 millones Todo el mundo quiere plata Ah esta bueno Uy roba la camioneta porra De los dos Bloquea el camino Bloquea el camino Pero que Si Si Voy a pedir el de peste Esta amarilla 2 millones de mil voy a tener Bueno yo tengo 85 mil la mas Si es NPC Es NPC Porque son como mis trabajadoras Eso lo que te ve lo que Ya malo si Ya malo si No se Madreaván policeas Si es medio blindado Antibalas Si Si, las del SWAT son mejores Las del SWAT no tendría nada Si, 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 las del SWAT no tendría nada Si ¿La de la PC? Si, las del SWAT no tendría nada 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 Un poco lejos la cosa, ¿no? Sí, pero anda por la playa, mira No, 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 no No, 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 no A ver, ahí está No, 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 no Sí, sí, sí A ver, le hago un sigilo Te acabo, tira El helicoptero Nos vio, sí, nos vio, sí, nos vio Bueno, sí, 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 enteo Sí, pero el tema es que ellos me disparan Cómo doble Bien Bien No sé si podés llevar el otro Si no vos quédate en el cañón y bajo yo No, debajo de la caja 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 Si No, debajo de la caja 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 No, debajo de la caja